¿Cómo están? Muy buenos días. En este momento viajamos rápido por el país, pero es un viaje muy rápido que hacemos desde este reporte. Y digo que es rápido porque las condiciones del tiempo permiten que eso sea así, porque hay cielo soleado, despejado, pocas nubes, tiempo muy seco, no hay lluvias estimadas. Eso sí, se va a sentir mucho calor en el centro sur de México, incluso en la parte norte del país, aunque en esta parte hay precisamente un frente frío que va avanzando por el norte de México. Se aterriza principalmente entre Chihuahua y el estado de Sonora. En estos dos estados es en donde deja principalmente sus efectos. Hay lluvias estimadas para este punto del territorio mexicano, mientras que el viento sí se va a estar registrando fuerte en todo el norte de la República Mexicana, incluido el estado de Coahuila, para que tomen sus precauciones. Empezamos la mañana con 14 grados en la ciudad, todo muy estable, pero con viento moderado. Y tomar en cuenta que para hoy particularmente ese es el gran cambio que esperamos en lo local, viento moderado, la máxima hoy en los 33 grados con cielo parcialmente soleado y para esta noche 19 grados preparados porque hoy se va a sentir mucho calor. Va a ser al parecer el día más caluroso de toda la semana porque ya en el transcurso de ella esperamos máximas de 23, 26, quizá 28 grados el próximo sábado y luego volvemos a más de 30 grados el próximo sábado con cielo parcialmente soleado por el momento. Además, esperamos temperaturas mínimas de entre los 10 y los 12 grados. Así las condiciones del programa sigo el tiempo en los siguientes cinco días. Nos vamos al resto del estado. Empezamos por el pueblo mágico de Parras de la Fuente, en donde empezamos la mañana con 17 grados y más tarde avanzamos hasta los 32 caluroso seguro la tarde de hoy para Arteaga también, aunque durante esta mañana son 18 grados. Todo se mantiene muy estable, pero después viene el calor y viene en forma y viene muy seguro. Lo mismo que en Monclova, en donde las temperaturas van de los 22 a los 38 grados, el cielo despejado y el viento moderado. Nos vamos ahora a Ciudad Acuña, 21 a 34 grados soleado con viento moderado, mientras que en Piedras Negras hay temperaturas de los 20 a los 35 grados con cielo soleado, viento moderado también, lo mismo que en Sabinas. Buena parte del estado de Coahuila hoy con viento moderado, incluido Sabinas y que decir de la laguna, en donde además del viento no descartamos que también ocurren algunas tolvaneras. Así que si en próximas horas está preparándose para salir de viaje precisamente a la laguna, tomen en cuenta que se van a encontrar con mucho calor y además tolvaneras presentándose. Y finalmente cerramos el reporte en la ciudad de Monterrey, 37 grados el máximo, mucho calor, con cielo parcialmente soleado, muy seco el ambiente, caluroso además y nada de lluvia por ahora. Ese es el reporte del pronóstico del tiempo. Les deseo que tengan una excelente mañana. ¡Gracias por ver el video!